Desde el cerro majestuoso a Geimarca Aquí está, llega, solterito de Atamánica Y con Luna Perú, producciones Chico, 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 solterito Ay, sirena, ay, sirena, ay, sirena, sirena encantadora, sirena Ay, 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 mira Ay, sirena, ay, sirena, ay, sirena, sirena encantadora, sirena Tú no me estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena Tú no me estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena Ay, sirena, ay, sirena, ay, sirena, sirena encantadora, sirena Ay, sirena, ay, sirena, ay, sirena, sirena encantadora, sirena Tú no me estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena Tú no me estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena Así llegamos Puccio Sus cuatro barrios Andamarca Chitón Mayobamba Cabanasur Pucaná Isua Hueycahuacho Y ya llegó mi gente linda de Guapaña, querido Dale, dale Susana Janampa Campeoti Y su engreído Erick Smith Jones Janampa En esa calle derecha, a sirena Dicen que juran a matarme, a sirena En esa calle derecha, a sirena Dicen que juran a matarme, a sirena En esa calle derecha, a sirena Dicen que juran a matarme, a sirena En esa calle derecha, a sirena Dicen que juran a matarme, a sirena Que no me maten a jurando, a sirena A mañana me voy con tu amor, a sirena Que no me maten a jurando, a sirena A mañana me voy con tu amor, a sirena Fui mi chiva chilequipas, Miguel, Paúl, los hermanos Guzmán Bravo, Porche y Miquelito ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Vale! ¡Eso! 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 ¡Eso!